de operativos mediáticos partidarios y policiales donde se han hecho tráfico de audios en todos los medios de comunicación de audios y de videos en todos los medios de comunicación y en todos los partidos políticos destruyen a todos los partidos políticos que compiten con la derecha y todavía hay que discutir si la actividad que llevan a cabo se llama feminismo o corrupción política no, es vergonzoso, es vergonzoso, es vergonzoso qué carajo tiene que ver con el feminismo matar cuadros políticos y chorear evidencia y chorear a gente y chorear obras qué mierda tiene de feminismo hacer eso o cambiar la sexualidad de la gente que está viva y que tiene otra sexualidad haciendo duplicados de personas que están vivas y que tienen relaciones puntuales y difamar a esas personas qué carajo tiene que ver toda la mierda que hicieron en mi contra con el feminismo tiene una mierda que ver con el feminismo es cualquier cosa lo que hicieron cualquier cosa lo que hicieron cualquier cosa, es una burrada y lo mismo en absoluto si esto lo quieren llamar una forma política expresiva de las izquierdas con razón pierden no tiene nada que ver con una realización de una idea de izquierda lo que han hecho es una burrada atómica es una animalada de hecho es todo lo contrario es completamente reaccionario son acciones de derecha y después ponen a personas viajando conmigo diciendo las frases que yo dije de evidencias y audios que me robaron a mí cuando yo dije que ponían a personas que me ponían a hablar de que la gente en las iglesias sostiene leprosos y yo contestaba y qué carajo tiene que ver eso con lo que yo estoy diciendo o sea que te pegan esos palazos de entrada como argumentación y esa argumentación es totalmente falsa o sea ustedes están traficando cantidad de ustedes ponen a un montón de personajes de distintas nacionalidades a hablar con minas y a seducir minas diciendo frases mías son unos hipócritas de mierda son terribles hipócritas es vergonzoso lo que hacen vergonzoso lo que hacen por eso los puteo a todos no a uno solo a todos los puteo y cantidad de ustedes han venido a prepiarme a patotearme yo les he hablado bien y cuando corresponde les contesto con una puteada porque se la merecen y después no les da el pinea a muchos de ustedes porque se hacen los malos en patota y cada dos por tres hay alguna que otra situación donde les sale el tirito por la culata incluso en patota y después cuando se encuentran caminando solos y me encuentran cara a cara tienen que salir corriendo como unos terribles cagones que es lo que son porque se acuerdan de las huachadas que hacen en patota y eso no es culpa mía eso es culpa de ustedes que son unos terribles enfermos de mierda que todavía siguen invirtiendo energías y gastando energías en acosarme a mí mientras hay generaciones enteras destruidas por las políticas económicas que ustedes instalaron al hacer estas actividades hasta instalar la derecha total y esa partecita viene con el paquete de indultar genocidas genocidas que aceptaron la tortura y la violación a mujeres adolescentes que luchaban por el boleto estudiantil y ustedes boicoteándome instalaron una corte suprema que indulta a esa clase de genocidas y ustedes se hacen llamar feministas ustedes tendrían que llorar de vergüenza amigas ustedes tendrían que llorar de vergüenza y pedir perdón